A ti, María, qué preciosa, a ti te quiero cantar, sí te quiero cantar. Por ella, no eres tan preciosa, a ti florín, que florín, que piedra hermosa, a ti te quiero cantar. Y, Juan, no llegaré, Juan, no llegaré, Juan, no llegaré al bolígono. Juan, no llegaré, Juan, no llegaré al bolígono. Juan, no llegaré al bolígono. Juan, no llegaré al bolígono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!